¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, que sean felices. Gracias por estar en la canaleta. Vamos a hablar de Fórmula 1, pero primero, gracias a que la canaleta de YouTube tiene nuevos miembros. Gracias por hacerse miembro, lo tengo que decir. Gracias por suscribirse, campanita, notificaciones. En realidad cada vez somos más. Esto se está poniendo un poco serio. Para aquellos que venían desde el principio con la canaleta y arrancando de la nada, viniendo acá a grabar videos y charlar con ustedes un rato, esto se está poniendo más serio. Así que, gracias a los que se hacen miembros, gracias a los que se suscriben, gracias a los que están día a día, gracias a los que se suman los vivos. Hoy tengo un invitado. Ni bien termine Uruguay contra Venezuela, vamos a hacer un vivo con invitados para hablar de la jornada eliminatoria. Vamos a ver qué sale de eso, pero los invito a que se sumen. Ayer alguien me decía, no me aparecen las notificaciones y la respuesta que me dieron ustedes es campanita. Así que, hoy, ni bien termine el partido de Venezuela contra Uruguay, vamos a hablar de toda la jornada con al menos un invitado muy especial y voy a tratar de sumar alguno más. Vamos a hablar de Fórmula 1. Adrian Newey ha sido anunciado y presentado hoy como nuevo diseñador, proyectista, el título que le quieran poner de Aston Martin. Básicamente va a ser el jefe de diseño y que va a pensar el auto del futuro. Y cuando hablamos del futuro hablamos del 2026 para Aston Martin. Obviamente no deja de ser una decisión que vale la pena analizar, que tiene un punto de llamativa y que tiene mucho de desafío. Adrian Newey es, para aquellos que no lo conocen, aunque si están viendo este video seguramente saben quién es, el proyectista, el diseñador más exitoso en la historia de la Fórmula 1, el más revolucionario, el capaz de empujar los reglamentos hasta el límite, el capaz de sacar lo máximo de cada reglamento. Viene de construir, de diseñar el Red Bull que ha dominado los últimos años. Había sido campeón muchos años con McLaren también, de constructores y de pilotos. Si antes su mejor época había pasado con Williams, es decir, no es una moda nueva lo de Adrian Newey, sino que es la constancia de alguien que ha estado siempre como proyectista y como diseñador top. Reconocido y bien reconocido como el mejor diseñador de la historia de la Fórmula 1, de los más revolucionarios. ¿Qué significa esto? La primera lectura que le doy yo es, le dijo que no a Ferrari. Y hay varios motivos. Uno, que llama mucho la atención, porque en la Fórmula 1 es difícil decirle que no a Ferrari. Cuando te llama a Ferrari, cuando te llama a un equipo con la historia, con lo que significa para el automovilismo, para la Fórmula 1, para todo el mundo, no hay quien le diga que no. Ahí está Hamilton yendo después de tantos años en Mercedes a ser piloto de Ferrari para la próxima temporada. Es decir, cuando te llama a Ferrari da la sensación de que hay que dejar lo que estás haciendo y tenés que ir a Ferrari, porque Ferrari es la Fórmula 1 y es el equipo en el cual todos quieren ganar, todos quieren competir y todos quieren estar. Ferrari se ha acercado a Adrian Newey y Adrian Newey ha tomado otra decisión. ¿Por qué? Acá podemos especular con varias cosas, pero me parece que la más clara y evidente es un jugador, digo, en el rol que tiene como Adrian Newey, necesita que todo el equipo gire alrededor de él. Y probablemente a Bacer, que lo está haciendo muy bien como director de Ferrari, no le habrá gustado tener a alguien tan dominante adentro del equipo como para poder decir que no. No creo que haya sido problema de costo, no creo que haya sido problema de contrato. Me parece que tiene que ver más con una cuestión de roles que de otra cosa, porque claramente es tentador o debería ser tentador ir a Ferrari con Hamilton, con Leclerc, con un auto rojo, que no sale campeón hace varios años. Tiene toda la gloria ahí en la mano para hacer el futuro de Ferrari. Sin embargo, ha tomado otra decisión que es la de ir a Aston Martin, que tiene algunos secretos y algunas vueltas. Muchos me dirán, ¿es la decisión correcta? Vamos a ver lo que dice el futuro. En principio, es la decisión correcta para Aston Martin. Aston Martin ha logrado llevarse una joya que todo el mundo quiere y sobre la cual puede basar su ambición, la de Lorenz, el Lorenz Stroll, el dueño, el accionista mayoritario de Aston Martin, basa la expectativa y su ambición de querer ser un equipo grande en la Fórmula 1. Algo que ha querido por años y que lo viene consiguiendo. Más allá de estos altibajos que tiene el rendimiento actual, está claro el compromiso que tiene con la Fórmula 1, con el futuro. Está construyendo un túnel de viento, está construyendo instalaciones nuevas, está construyendo simuladores nuevos. Y de hecho, Adrian Newey ha hablado mucho de las instalaciones que tiene Aston Martin como parte del futuro. ¿Te asegura, Adrian Newey, ser ganador de campeonatos? ¿Te asegura, Adrian Newey, ganar carreras? A ver, en la Fórmula 1 nadie te asegura nada, pero sí te acerca mucho. Y Fernando Alonso, que tiene contrato en principio por dos años más, 25 y 26, va a disfrutar de ese primer año. ¿Por qué estamos hablando del 26? Porque Adrian Newey recién va a empezar a trabajar en marzo del año que viene en el diseño del auto del 2026. Recordemos que la temporada de 2026 es una muy especial para la Fórmula 1 porque viene un cambio de reglamento. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora y lo que veremos incluso el año que viene es una continuidad de desarrollo y de diseño. Es a partir de una idea y de lo que se puede ir adaptando y lo que se puede ir viendo y lo que están haciendo los demás, los equipos van desarrollando y van mejorando el auto con el mismo reglamento. Para el 2026 viene un reglamento completamente nuevo que tiene, y ya hice video en algún momento cuando salió, tiene muchas diferencias con el actual y varias partes movibles del auto como los alerones delanteros y los alerones traseros casi permanentemente. Entonces, hay un concepto completamente distinto y tener a Adrian Newey como diseñador, como proyectista de ese concepto es obviamente un as en la manga. Hay algunas dudas con respecto a cuánto puede crecer Aston Martin para ser un equipo protagonista, ganador de carreras y peleador y ganador de títulos. Básicamente es, uno, ¿tiene la alineación de pilotos indicado para poder conseguir eso? Está claro que Fernando Alonso es top. En esta cuenta y en este canal tenemos una profunda admiración por Fernando Alonso. También es cierto que Alonso va a tener 45, 46 años cuando llegue el momento de Adrian Newey. Tiene 43 y los cumplió en julio. Va a tener 45 Alonso o va a tener 44 arrancando la temporada y va a cumplir 45 en el medio. A mí Alonso me sigue pareciendo un piloto top. A mí Alonso me parece que no ha perdido absolutamente nada. Pero estamos hablando de un año y medio de acá hasta aquel entonces un piloto de 44 o 45 años. Me parece que será importante Alonso para contribuir desde su experiencia, desde lo que sabe de su recorrido, contribuirá a los primeros pasos en pista de ese auto que va a ser completamente nuevo. No es lo mismo tener un piloto con la experiencia de Alonso más allá de lo que te den los simuladores, el túnel de viento, la telemetría, toda la adquisición de data, todas las herramientas y los elementos que tiene hoy un ingeniero de Fórmula 1 para saber qué hace cada auto en cada milisegundo, en cada lugar de la pista. Al final de la cuenta siempre será valedero que se baje el piloto y que te diga el auto necesita un poco más de acá, más de allá, me está haciendo esto, tenemos que mejorar lo otro. Siempre es una palabra autorizada. Tenerlo Alonso me parece que es una gran ventaja en ese proceso de desarrollo. Ahora, yo sí veo en Landstroll un problema. A mí me cuesta imaginar que Landstroll vaya a crecer mucho como piloto en un año y medio. A lo mejor lo consigue, pero me cuesta verlo a Landstroll transformándose en una de las revelaciones de la Fórmula 1. Y al lado de un piloto de 45 años con experiencia que te ayuda a desarrollar, que te ayuda a mejorar el auto como Fernando Alonso, creo yo que debería tener un joven, talento, rapidísimo, promesa de futuro sobre el cual vas a poder construir tu equipo en los próximos 5 o 10 años. Ese debería ser el ideal. Dicho esto, no es fácil o probablemente es casi imposible sacar al hijo del dueño del asiento de piloto. Por más que el dueño tiene un comité ejecutivo y tiene una mesa, al final de cuentas es el accionista mayoritario, entonces termina decidiendo lo que él quiere y será muy difícil sacar al hijo de ahí. Ahí, en esa combinación de pilotos, veo un espacio totalmente mejorable. ¿Dónde veo algo excepcional para este proyecto 2026? En los motores. Los motores van a ser de Honda. Y Honda te asegura, como ha asegurado básicamente en toda la historia de la Fórmula 1 y del automovilismo en general, competir al máximo nivel. Honda pone recursos, Honda desarrolla, Honda tiene ingenieros, Honda tiene historia, Honda sabe cómo hacer motores rápidos. Creo que tiene un socio ideal, Adrian Newey, en Honda, con el cual trabajó estos últimos años en Red Bull para poder construir el auto del futuro. Y a lo mejor, el tener a Honda involucrado ha sido parte de la decisión. Hay algo que me gusta de lo que dice Adrian Newey, es que en esta nueva Fórmula 1, ver a Lawrence Stroll le recuerda a la Fórmula 1 de los equipos que tenían un dueño. De Frank Williams, de Eddie Jordan, de Peter Sauber. Los equipos tenían un dueño de Ron Dennis en la Fórmula 1. Ahora se han transformado en mega empresas, donde el único que queda como cara visible o como más dueño en todo esto es, sin lugar a dudas, Lawrence Stroll. Entonces, eso me parece que lo destaca y me gusta que lo destaque, porque si bien todavía está Peter Sauber, ya sabemos que ha vendido su equipo y que se va a transformar en Audi para la temporada 2026 también. Entonces, Aston Martin tiene al mejor proyectista, el mejor diseñador, Adrian Newey. Tiene una combinación de pilotos muy mejorable. Alonso Top, lo de Stroll, me parece que es mejorable, porque tu Top va a tener 45 años. Tiene, me parece, el mejor socio para los motores, como es Honda. Ahora, ¿tiene estructura de ingeniería como para poder desarrollar todo esto? Porque no pasa únicamente por tener a un Adrian Newey que se siente, que te dibuje el auto, que lo diseñe, que lo proyecte, que haga todos los planos y que te diga, tope, muchachos, construyan este que van a ganar. No pasa así. Se requiere de trabajo de equipo. Miren cómo McLaren ha pasado de ser el peor equipo en el arranque de la temporada pasada a ser el mejor equipo en el final de esta temporada. Y eso tiene que ver con un cambio en la estructura, en una contratación de ingenieros, en una forma de trabajo. Hoy no pasa como antes en tener buenos mecánicos y un par de buenos ingenieros. Hoy los equipos de Fórmula 1 funcionan como megaempresas, como corporaciones y necesitan tener estructura interna capaces de sostener todo esto. Hoy creo que le falta. Hoy creo que no lo tiene. Es verdad que le falta un año y un poco más como para seguir trabajando. Y me imagino que veremos alguna adquisición más desde los departamentos de ingeniería, aerodinámica, de todo lo que tenga que ver con proyección, con desarrollo y con optimizar recursos, con optimizar trabajo, con mejorar líneas de producción, con hacer un mejor auto de carrera. Básicamente creo que va a seguir Aston Martin contratando ingenieros para que sustenten y para que sean la base de Adrian Newey como el proyectista. Lo que sí es un momento ilusionante 100% de la Fórmula 1. A ver, pensemos. En esta temporada que estamos viviendo ahora hay cuatro equipos que han ganado por lo menos tres carreras. Eso no se había dado nunca en la historia de la Fórmula 1. Aquellos que se están subiendo ahora en la Fórmula 1 sean todos bienvenidos al mejor espectáculo que hemos tenido en muchos años probablemente en la historia. Esto de tener cuatro equipos ganando al menos tres carreras no había pasado nunca. Dos, el campeonato está abierto de acá hasta fin de año. Tres, hay peleas internas en los equipos, hay peleas entre equipos, hay debate y hay tomas de decisiones constantes en la Fórmula 1. Cuatro, el año que viene va a ser igual porque el año que viene va a ser la continuidad de este reglamento y la evolución de este reglamento y del trabajo de los equipos para mejorar los autos. Y después se vendrá el 2026. Ya sé que es muy lejano para muchos pero es muy ilusionante para otros. Se vendrá el 2026 donde Mercedes ya va a tener un piloto como Antonelli más desarrollado y joven para seguir adelante. Mercedes siempre va a competir. Mercedes siempre se las ingenia para recuperarse, para meterse en la pelea y aunque está mal, para poder pelear. Red Bull es una gran incógnita porque ha perdido a Newy, porque ha perdido a Honda, porque viene Ford, que no es poco pero habrá que ver con cuántos recursos y cuánta capacidad. Pero hay mucha incógnita más que preocupación por el futuro de Red Bull. Ferrari con Bacer ha mejorado y va a seguir compitiendo. McLaren ha mejorado, hoy es el mejor equipo y va a seguir compitiendo. Y se viene Aston Martin ahora con todo esto que acabamos de decir con Adrian Newey. La Fórmula 1 de hoy está espectacular. La del mediano plazo también. Así que a disfrutar lo que se viene de Fórmula 1. Ha sido una gran noticia. Repito, a mí me llama... Ah, hay algo que no dije que no es menor y que lo dijo Adrian Newey. Parte de la propuesta que ha recibido incluye ser accionista. Es decir, incluye ser parte dueño. Entonces, creo que ahí, en el poder de negociación de Loren Strolling, ser capaz de identificar lo que le puede cambiar en la historia de su equipo, tener un diseñador como Adrian Newey, le ha significado entregarle parte del dueño del equipo a futuro. Y creo que esa es una pieza, además de lo que veníamos diciendo recién, de tener a Honda, de tener instalaciones completamente nuevas, de ver que hay inversión, compromiso y ganas de ser el equipo a batir en la Fórmula 1. Adrian Newey ve todo ese paquete y seguramente lo ilusionó. Bueno, claramente está por su decisión mucho más de haberse quedado con Ferrari, que era otra alternativa y que es, para mí, la más tentadora que puede haber en la Fórmula 1. La Fórmula 1 está muy divertida hoy, va a estar muy divertida mañana, el año que viene y el siguiente. Si están en Argentina viendo este video y se llegaron hasta acá hasta el final, este fin de semana voy a estar en la transmisión en la pantalla de Fox Sport desde Bakú, carrera de Colapinto, la segunda de Colapinto en la Fórmula 1. Viernes, sábado y domingo todo en vivo. Yo voy a estar sábado y domingo con todo en vivo y recuerden que las últimas ocho carreras en Argentina a través de la pantalla de Fox Sport van a estar todas en vivo con Adrián Puente, con Flora Andersen, con el resto del equipo. La pasamos bárbaro. Esperemos que se sumen, pero repito, esto es exclusivamente para los que están en Argentina. Gracias Canaleta. Hoy, más tarde, gran día de eliminatorias, mucho fútbol. Vivo cuando termine Venezuela contra Uruguay, con invitados. Así que hoy todo el día pendiente es la Canaleta.